En Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador afirmó que instalar un sistema democrático en Oaxaca no costará trabajo porque los pueblos originarios tienen esa tradición por sus designaciones de usos y costumbres. Aquí en Oaxaca no va a costar mucho trabajo porque el ejemplo de democracia lo dan los pueblos originarios de Oaxaca, dijo en su cierre de campaña en la entidad. Como ejemplo de lo contrario a la democracia, el abanderado nombró las elecciones constitucionales que se dan en la mayoría de los municipios del país, donde hay más chanchullos y marrullerías y compra de voto y reparto de despensa. Frijol con gorgojo, es donde hay las llamadas elecciones constitucionales, agregó, foto, archivo reforma. El candidato de Morena PTPE se informó que dentro del Plan de Descentralización de las Dependencias Federales, la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, tendrá su sede principal en esta entidad del sureste del país. Asimismo, el tabasqueño se comprometió a pavimentar todos los caminos de terracería en la entidad, aprovecho para decirles que va a haber en Oaxaca trabajo, afirmó, vamos a pavimentar todos los caminos de terracería que conducen a las cabeceras municipales de los 570 municipios de Oaxaca y cerca de 300 que no tienen caminos pavimentados, con información de reforma. En esta nota, elecciones 2018 a MLO López Obrador Sistema Democrático Oaxaca.